Dice que no dejo aferrarme a ti Que eso no está bien, que me hará daño Dice que no debo decir que sin ti No puedo vivir, que es un fracaso Pero a quién crees si en otro no hay vida Y si te dejo sé que no podré vivir A quién iré si vives en mis pensamientos Y si te dejo siento que voy a morir A quién iré Señor si no a ti Si solo tú tienes palabra de vida para mí Me has dado tanto, me has dado tanto A quién iré Señor si no a ti Si solo tú tienes palabra de vida para mí Me has dado tanto, me has dado tanto A quién iré Señor si no a ti Dice que no entienden el porqué Te entregué mi juventud que nada he disfrutado Dice que si no cantara para ti Viviría mejor y tendría fama No entienden el porqué No entiendes que sin ti no tengo vida Y que diste tu vida por hacerme vivir Y aunque diga lo que diga Te entregué mi juventud Es que no entiendes que sin ti no tengo nada Y que todo lo que tengo te lo dejo a ti Dime a quién iré en esta esperanza Señor Dime a quién iré Señor si no a ti Dime a quién iré Señor si no a ti Si solo tú tienes palabra de vida para mí Me has dado tanto, me has dado tanto Dime a quién iré Señor Dime a quién iré Señor si no a ti Si solo tú tienes palabra de vida para mí Me has dado tanto, me has dado tanto Dime a quién iré Señor si no a ti Dime a quién iré Señor si no a ti Dime a quién iré Señor si no a ti Dime a ti Señor si no a ti Dime a ti Señor por tanto amor y tanta voluntad Gracias Señor Dime a ti Señor Mr. Heaney Dime a mí Dime a ti